Los constantes apagones ha sido una de las situaciones con que la población se muestra inconforme. Esto por los daños materiales que deben enfrentar y porque el recibo de la luz está al día, aunque no reciben el servicio completo, señalan. Y luego que ya se hizo oficial el calendario de racionamientos, hemos consultado a la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Aquí dejamos sus expresiones. Pues que tomen medidas, porque uno no puede estar pagando con que, imagínese, le arruina la refri, los micros, todo. Se está arruinando, deberían tomar medidas porque es demasiado esto, está demasiado complicado. Uy, usted ya no se aguanta. Es terrible, esto es exagerado, estamos sufriendo. Más las personas de mi edad, tenemos problemas de salud a causa de este gran calor, más cuando quitan la energía, nos afecta más, definitivamente. La caluronamiento también está fallando porque como esa empresa colombiana no está bien, andan mal las empresas colombianas, es lo que los está matando nosotros, los hondureños, con la empresa. Bueno, es perjudicial para la población, ¿verdad? Porque se nos arruinan los aparatos, a los comerciantes, por ejemplo, se les dañan su producto, ¿verdad? Y no es conveniente. Para nosotros no está bien porque hacen muchos cortos de circuito, así, para las cosas que uno tiene. Se queman o está ahí fallando que uno ni de comer puede dar a los niños. Toda esta semana hemos tenido, todos los tardes los quitan a la luz. Este es el sentir y pensar de la población que con gran esfuerzo sale a buscar el pan de cada día y en muchas ocasiones llegan a sus hogares y se encuentran con la noticia de que no hay luz. Situación que trastoca todo, en especial a las mujeres, porque deben buscar las alternativas hasta para improvisar un fogón para elaborar los alimentos para su familia. Y en ocasiones hasta deben invertir en algunos aparatos que se han dañado por estos apagones. Desde Suyapa Medios y Notifides la invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes del Ludindurón, les informó Lilian Flores.